Estefani Medina cubrió lo que fue el rescate de 18 mujeres de una mafia de trata de personas. Esta es la información que recabó. Y así es, nos encontramos en la dirección de criminalística, donde el encargado de la división de trata de personas, el general Carlos Van Aver, nos va a dar los detalles de tres golpes que se han dado durante esta semana y que ha terminado con 176 personas rescatadas de las garras de la trata de personas. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas, sí, efectivamente. ¿Qué es su caso? A ver. A ver, el caso Casaberte ocurrió el día de ayer en horas de la noche aproximadamente a las 22 horas en el distrito de Villa de Salvador, en lo cual pues la lucha permanente contra la trata de personas se ha podido ubicar un inmueble que no tiene autorización, no tiene ningún tipo de, ¿qué le digo? Donde en lugar en el cual se ha podido rescatar a 18 víctimas de la explotación sexual y se ha intervenido a 23 parroquianos. Así mismo hay tres detenidos en el lugar, unos que fungía de, ¿cómo se llama?, de seguridad y que realizaba, prestaba la seguridad a inmediaciones para que efectivamente ni Serenago ni la policía pueda acercarse. Las víctimas que ejercían la prostitución, obligadas, obviamente, estaban, este, eran de nacionalidades distintas, supongo, extranjeras. Algunas extranjeras, otras de nacionalidad peruana. Bien, y el siguiente caso estábamos hablando de algunos ciudadanos afganos que han, este, intentado trasladar a la frontera. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Mayormente los ciudadanos, este, de africanos o del Medio Oriente ingresan por el vecino país de Brasil y hacen todo un recorrido de nuestro país con la finalidad de llegar a la frontera norte, un límite con el Ecuador, para posteriormente seguir su camino con dirección a Estados Unidos. Su objetivo final es llegar a Estados Unidos. En el transcurso, este, les dan las facilidades, por decirlo así, este tipo de bandas criminales, lógico, que los pagan y los exponen a cierto tipo de vicisitudes y riesgos para poder cruzar la frontera de manera irregular. Es el caso que nosotros estamos encontrando. Y en dos oportunidades, y se ha intervenido, tanto el día lunes como el día de ayer, a cuatro sujetos en total, dos el día lunes y dos el día de ayer, que se dedicaban a este tipo de labor. Las funciones se pueden denominar como coyote en el argot policial, que le denominamos. Entre ellos hay venezolanos también que pertenecen a esta banda, y ciudadanos peruanos que conocen, pues, toda nuestra geografía, ¿no? ¿Cuántos han intervenido en esta política? En total tenemos, en correlación al tráfico de migrantes, son seis que hemos encontrado. Porque también acá en nuestra ciudad capital se ha intervenido a unos ciudadanos colombianos que estaban trasladando con dirección a Chile a sus, con nacionales, tres menores o adolescentes colombianos que se iban a Chile. Habían pagado 220 dólares, sus padres habían pagado 220 dólares. Y bien la trata de personas no solo es tratas con fines de explotación sexual, sino también en estos momentos de esta oleada migratoria, también existe la trata de migrantes. Peligrosísimo, pero la policía anuncia estos golpes, los cuales van a, no van a cesar, y van a tornar más seguras nuestras fronteras. Bueno, Stephanie, muchas gracias por este reporte 12 con 21 minutos. Tenemos más para ustedes.